Danca, es él, es muy delicado. Tuvieron que internar de emergencia, llevo aquí cinco días, no pensé que iba a suceder. Mis hijas sufrieron y tomar terapia, en fin, una serie de cosas. Estoy con mi mamá, han sido semanas difíciles, unos meses muy difíciles. Y hasta perder la esperanza. Sí. Tras varios días alejada de las redes sociales, Danca, una de las hijas de Daniela Castro, reapareció desde el hospital a través de sus historias en Instagram. La joven actriz, quien sigue los pasos de su famosa madre en el mundo de la interpretación, no tenía pensado compartir nada al respecto. No iba a subir este video porque realmente es algo muy personal. El día de hoy teníamos un Zoom. Ella aseguró que era algo muy personal, pero se vio la necesidad de hacerlo público, debido a que tenía un compromiso que no iba a poder cumplir. Al parecer tenía una reunión de Zoom con algunas personas. Hablé con Judy, que es la encargada. Ella sabe que estoy ingresada en el hospital. La heroína juvenil de la telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia? Historia que Univisión transmitió en 2021 con Mane de la Parra y Eva Sedeño como protagonistas, explicó a sus más de 60.000 seguidores de Instagram que a ella la tuvieron que internar de emergencia hace varios días. Me tuvieron que internar de emergencia. No voy a dar detalles. La actriz, sin embargo, no quiso ahondar en los detalles sobre el motivo de por qué seguía en el hospital, ya que es importante comentar que este video lo hizo dentro del nosocomio. Se va a tener que posponer el Zoom para otro día. La hija de Daniela Castro agregó que tristemente esto no tuvo nada que ver con ella. Al parecer fue un percance que surgió de la nada. Tal vez ni ella se imaginó que iba a estar en el hospital tantos días. Saben que las amo. Ahora sí que no dependió esto de mí. De igual manera, Daniela Díaz Ordaz Castro, hija de la actriz Daniela Castro, comentó que a ella se le fue la semana, pues comentó que han sido varios días los que ha estado hospitalizada. Se me fue la semana porque llevo aquí cinco días y se me olvidó por completo el Zoom. La misma Danca, como se hace llamar a la joven, dio a conocer por medio de Instagram este video que grabó desde el nosocomio, donde incluso podemos ver que está utilizando un aparato para poder respirar mejor, por lo que aún no sabemos qué fue lo que le sucedió. Vengo a decirles que pronto los vamos a hacer. Las amo. Danca, quien también sigue los pasos de su famosa madre, compartió con sus fanáticos este video en el que informó que desde hace más de cinco días se encuentra hospitalizada, razón por la cual tuvo que posponer este evento con sus fans. El día de hoy teníamos un Zoom, muchas de ustedes. La hija de Daniela Castro comentó que por esta razón, su reunión vía online con sus fans se tuvo que posponer. Sin embargo, no dio más detalles de la razón por la cual ella aún se encuentra en el hospital. Pero se va a tener que posponer. Daniela señaló que hasta el momento en el que ella sube el video, llevaba cinco días, por lo que aún no sabemos cuánto tiempo lleva exactamente. Podría ser que incluso ya supere la semana ahí adentro. La hija de la reconocida actriz, quien desde hace tiempo no se ha visto en alguna telenovela, siguió los pasos de su madre. La última telenovela en la que participó fue la popular ¿Qué le pasa a mi familia?, donde compartió créditos con Mane de la Parra. Danca es hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. La actriz y Gustavo se casaron en 1999 y procrearon a tres hijos, Daniela, Alexa y Gustavo. Por otra parte, Daniela Castro confirmó a través de medios de comunicación que regresará a la televisión luego de cuatro años de ausencia y tras haber sido señalada de llevarse varias cosas sin pagar en una tienda departamental en los Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.